Información ahora del ámbito deportivo con Belén Mussolino. Belén, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen viernes para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo arrancaron en esta previa de fin de semana? Ya hoy con varias competencias, así que en un ratito vamos a estar compartiendo agenda. Pero parte de las actividades deportivas que nos van a estar concentrando, por lo menos nuestra atención, tiene que ver con el hockey. Ya estuvieron aquí en el piso las delegadas, tanto de Río Negro como de Neuquén, porque se viene un torneo nacional de Mamis Hockey, con la participación de 43 equipos de diferentes puntos de nuestro país. Va a estar comenzando hoy ya todo lo que tiene que ver con la presentación de los distintos escenarios, los diferentes equipos. Ayer fue la ceremonia de inauguración, anoche allí en Parque Central, en Neuquén. Cinco sedes va a tener este certamen. Por el lado de Río Negro, Marabunta va a ser el club que reciba a las Mamis Hockey. Pero después también se va a estar jugando en San Jorge, se va a estar jugando en Independiente de Neuquén, se va a estar jugando en Altabarda, bueno, en Patagonia. Algunos de los escenarios de este encuentro nacional de Mamis Hockey en categoría intermedia. Durante viernes, sábado y domingo habrá competencias con presencias de tres partidos por día para cada uno de los equipos participantes. Misiones, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario, por supuesto Río Negro y Neuquén. Algunas, solo algunas de las provincias que estarán participando. Arranca entonces el Nacional de Mamis Hockey para categoría intermedia. El lunes estaremos repasando cómo le fue a las chicas en este torneo nacional. Después de muchos años, la región recibe a esta competencia.